¿Qué es la lectura de la Lengua? La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no sólo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presenten en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, a política por definición. Mira, yo les voy a presentar fragmentos de un libro en proceso de elaboración, que es lo que he acostumbrado en la Academia. Es un breve adelanto de un libro que hace que en realidad está en proceso de elaboración hace años. En este libro me propongo un viaje en busca de las huellas de la melancolía, que la melancolía ha dejado en la música clásica, es decir, en la música escrita y culta. Trataré de explicar con palabras lo que me parece que la música expresa cuando se refiere a la melancolía. No exploraré las estructuras musicales en busca de algún canon melancólico, pues en verdad creo que no existe. La palabra melancolía se refiere a un estado de ánimo, a un carácter, a una dolencia mental y a un mito. Los músicos en ocasiones se han apropiado de esta palabra para traducirla a formas muy diversas, pero que tienen algo en común difícil de precisar. La melancolía nos lleva a las esferas de la locura, de la desesperación y de la muerte, pero también es un sentimiento de goce espiritual y de dulzura. Es una enfermedad maligna y al mismo tiempo es una emoción noble y un tipo de personalidad. El reto al que me quiero enfrentar radica en que el lenguaje musical es un mundo muy diferente al de la palabra. Sin embargo, los compositores frecuentemente acuden a las palabras para crear canciones, cantatas, óperas o para bautizar sus obras incluso. Mi búsqueda de huellas melancólicas en la música culta se guiará por la presencia de esa palabra en las composiciones. Es decir, por lo general no examinaré obras que a mi parecer subjetivo expresen melancolía, salvo raras ocasiones, sino piezas en las que su autor ha usado la palabra melancolía. Sea en el título, en la letra, en la indicación de un movimiento o en el contexto en el que la compuso. La melancolía tiene una larga presencia muy explorada en la medicina, en el arte y en la literatura. Hay varios libros consagrados a ello, entre ellos algunos míos, pero no conozco ningún libro que explore la melancolía en la música. Por ello he decidido comenzar a llenar este hueco con las reflexiones que estoy desarrollando para este ensayo. Durante muchos años he coleccionado obras musicales melancólicas, impulsado por mi interés en el tema y sobre todo atraído por el placer de escucharlas. Entonces, he adoptado una actitud nominalista, si lleva el nombre de melancolía, es que es melancolía. El nombre de la cosa define la cosa, como el nombre de la rosa define la rosa. O tal vez no la define, pero sí la ubica. No quiero especular sobre ello, pues se trata solo del punto de partida que indica que no hay una estructura general en la música que defina a la melancolía. En las obras que he encontrado hay estructuras muy diferentes y, sin embargo, todas o casi todas llevan el nombre de melancolía impreso. Y me interesa indagar qué es lo que tienen en común. Pero definir eso es muy difícil y eso que conecta a las diferentes obras es muy complicado. Las obras musicales que abordo, que pienso abordar en el libro que estoy preparando, están unidas por una palabra, no por una estructura en la composición o una esencia. Y esa palabra señala la presencia de una larga sombra de misterio que recorre la historia de la música. Mi tarea será traducir expresiones musicales a palabras, a una versión textual y literaria. Me he apoyado desde luego en el hecho de que los músicos muchas veces parten de las palabras tomadas de la literatura. Mis traducciones serán totalmente subjetivas y personales y algunos las verán despectivamente como poemas en prosa. Pero pueden tener interés por el hecho de que durante muchos años he hecho investigaciones y he reflexionado sobre la historia de la melancolía y su presencia en contextos culturales diferentes. Pero reconozco que lo más probable es que cuando mis lectores escuchen las obras que comentaré, tengan impresiones diferentes a las mías. Sin embargo, abrigo la esperanza de que mis interpretaciones y mis traducciones les sirvan para gozar las obras musicales. Se cree que la música es invisible e inefable. A diferencia de lo que se puede hacer en un ensayo sobre la melancolía en la pintura, reproduciendo en sus páginas las obras, es imposible en un texto sobre la melancolía en la música reproducir en sus páginas las piezas para ser escuchadas. Recurrir a copiar fragmentos de las partituras no soluciona el problema. Hay que buscar las grabaciones fuera de este libro que estoy preparando. Además, no quiero dejar de advertir que no soy capaz ya de leer una partitura, ni soy una persona con un buen oído. Mi sola ventaja es mi inmenso gusto por la música y haber escuchado muchas obras a lo largo de mi vida. Cuando todavía estaba madurando esta investigación en curso sobre la melancolía en la música, di un pequeño curso en donde solucioné parcialmente este problema. Hace mucho tiempo, en el 2011, en octubre de 2011, di un cursillo sobre la melancolía en la música y ahí lo que hice fue un cursillo dado en la UNAM, en Ciudad Universitaria, en la Sala Carlos Chávez. Ahí recorrí a mis amigos del cuarteto latinoamericano, a mi amigo el violinista Cuauhtémoc Rivera, a la pianista Yolanda Martínez, en fin, para que al mismo compartiendo con ellos lo que yo iba explicando, ellos tocaban las piezas para que el público las pudiese escuchar. He hecho pues un largo recorrido por el mar de la música, remando con las palabras en busca de la melancolía. Y tras ello, me puedo preguntar, ¿se trata de un enjambre de ideas musicales que giran en torno de un mismo tema? ¿O es un conjunto disparatado que solo tiene en común el uso de una palabra? Yo creo que detrás de la palabra, de la palabra melancolía, hay un entramado cultural que ha ido evolucionando y cambiando, pero que conserva rasgos fundamentales. Creo que los compositores han reconocido esta textura cultural y cada uno en su época y a su manera la tradujeron a obras musicales que mantienen, por así decirlo, el aroma de la melancolía. No estoy seguro de que haya una melancolía renacentista, una barroca, otra clásica y después una romántica. Hay más bien una idea y un mito que es expresado en diferentes formas hasta llegar a sus manifestaciones modernas. Cuando los músicos aplicaron la palabra melancolía a sus obras, usaron códigos culturales que formaban parte de una larga cadena cultural que tiene sus raíces en la antigüedad. Esta melancolía fue concebida como un sentimiento, una enfermedad o un estado de ánimo intelectual. John Dowland en el siglo XVI y comienzos del XVII y los laudistas de su tiempo, sobre todo en Inglaterra, representaron una melancolía desesperada, pero también en sus canciones de amor una queja dulce y triste. Podemos suponer que el origen de esta desesperanza se encuentra en las ideas religiosas que inspiraban el miedo por las repercusiones cósmicas del pecado original. Pero también es posible que ese cultivo de la desesperación fuese fingido por la influencia de la moda italiana que había puesto al melancólico como ejemplo de genio incomprendido y malcontento. Como quiera que sea, los músicos barrocos, ya después del siglo XVIII, no recogieron la tradición sombría del gran compositor y laudista inglés Dowland, especialmente en sus lácrime, las siete lágrimas que él compuso, ni cayeron en espirales obsesivas de dolor espiritual. Imaginaron una melancolía inscrita en un complejo tejido artificial que asumía una dialéctica entre la alegría sanguínea y la meditación inspirada por el humor negro, como hizo Händel en su Oda Pastoral titulada El alegro, el penceroso e el moderato, basado en varios poemas. También expresaron las modalidades elegiacas y líricas de los talentos por el amor frustrado. En Händel escuchamos la representación de un drama interior como parodia, pero también como artificio, con una gran preocupación por resolver la contradicción mediante un equilibrio moderado entre la melancolía intelectual y la alegría pastoral. Por su lado, Carl Philippe Emanuel Bach, en su una famosa sonata trío, resolvió esa dialéctica musical derrotando a la melancolía que representó como una tristeza tranquila sin exasperación ni angustia. Beethoven, en su Opus 18, en su Cuarteto Número 6, sacó a la melancolía de ese aparato artificial barroco y la representó junto con la furia maníaca como un terrible simulacro que regresó de alguna manera a la angustia exasperada de Dowland. A diferencia de los renacentistas, inscribió a la melancolía en un diálogo con la manía. Fue un ejemplo que usó el joven Beethoven para recordar la oscuridad en que podían caer las personas. Los aires melancólicos adquirieron una nueva y espectacular forma con los músicos románticos del siglo XIX. Ellos exploraron todos los rincones de la melancolía, desde las expresiones bipolares, el desgarramiento interior y los anhelos por alcanzar lo infinito o lo sublime hasta la tristeza soñadora emotiva o la lánguida dulzura. Schubert la encumbró en sus líderes. Schumann encontró vetas líricas en la oscuridad interior y Liszt exploró un lirismo elegiaco conmovedor. Grieg halló un inmenso placer en la melancolía que fue retomado por Tchaikovsky con su exaltación de una soledad emocionante y poética. César Frank también expresó un lirismo conmovedor y le dio dosis de resignación y de abandono. Los músicos románticos imaginaron una melancolía centrada en la sensibilidad y la nostalgia. Se podría decir que ellos generaron un canon melancólico que duró mucho tiempo y que pervive hasta hoy. El siglo XX trajo nuevas formas que se mezclaron con las clásicas y románticas. Llegaron también muy profundas rupturas que combatieron el uso de la música tonal e impulsaron nuevas formas seriales. Los rompimientos más radicales implicaron en muchos casos un abandono de la música con programa que manifestase emociones o sentimientos. En ellos no hubo intento de representar a la melancolía aunque, como voy a explorarlo, se les coló en algunas piezas. A pesar de ello, en el siglo XX he encontrado muchas más obras que usan la palabra melancolía que en periodos anteriores. De hecho, podría decirse que hubo una explosión de obras con el sello melancólico en ellas. Durante la primera mitad del siglo XX, muy buenos e importantes compositores escribieron obras dedicadas a la melancolía como Sibelius, su pieza para violoncelo y piano titulada Malinconia. Hindemith, su concierto sobre los cuatro temperamentos. Enescu, su moderato malincónico en la sonata para violín y piano número tres. Pulanc, el alegro malincónico en su sonata para flauta y piano. Y la gran compositora Gracina Vasevich en su partita que tiene un emocionante intermezzo titulado Andantino Melancólico, entre otros, solo cito algunos. En algunos casos, por desgracias o problemas personales, y en otros, creo yo, por influencia de las dos guerras mundiales, las piezas melancólicas adquirieron connotaciones trágicas. Todas ellas se mantuvieron dentro del marco de las formas tonales, pero fueron muy innovadoras. La melancolía adquirió dimensiones de gran sufrimiento. También hubo formas de tristeza exquisita, lírica y eligiaca. A dos compositores, a Paul Handemith y a Karl Nielsen, se les ocurrió usar como marco de obras completas la teoría hipocrática de los cuatro humores o temperamentos. Otros compositores, como Erwin Schulhoff y Eugène Isai, reflejaron directamente la tragedia de la guerra. Otros, como Witteslaw Novak y William Walton, mantuvieron la representación de amores tristes pero hermosos. En la segunda mitad del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, aparecieron con fuerza formas musicales vanguardistas que expresaron la melancolía de una forma nueva, a pesar de que retomaron ideas e imágenes antiguas, como el grabado de Durero, famoso, la música de Dolan y las teorías, las viejas teorías humorales griegas. Estas piezas se refieren a la forma moderna de la melancolía en general, la depresión, una enfermedad devastadora. Al mismo tiempo, surgieron otros compositores que mantuvieron el canon clásico romántico de la melancolía, pero en formas creativas y novedosas. Esta división de la música ya existía desde comienzos del siglo XX, pero se reflejó mucho después en las obras melancólicas. Hay como un abismo que separa las dos corrientes musicales. El problema es que las formas llamadas vanguardistas o modernistas, como la música serial o la minimalista, no atraen al público tanto como las clásicas y románticas. De hecho, la música vanguardista tiene un público muy escaso y aunque existe desde hace más de un siglo, no ha logrado más que un nicho marginal en el público. Hay que reconocer que el término vanguardista ya no es muy adecuado para un tipo de música que se encuentra en la retaguardia de las preferencias del público y que existe desde hace tanto tiempo. Al comienzo, el problema con la música tonal y serial era que se negaba a expresar emociones. La melancolía quedaba, por ello, descartada. Pero más tarde, varios compositores vanguardistas decidieron abordar la melancolía, como el inglés Harrison Birtwistle y el francés Pascal Dussapain, aceptando literalmente nombrarlas en sus obras y tomando como referencia el grabado de Durero o los antiguos humores negros. Pero la música de estos compositores, en la órbita de Boulez, de Nono, de Stockhausen o de Xenakis, interpreta una melancolía que no tiene nada de romántica. Parecen los ruidos discordantes dentro de la cabeza de una persona profundamente deprimida traducidos a la música. Frente a la música llamada vanguardista, varios compositores pertenecientes a otra esfera musical también crearon obras bajo la sombra de la melancolía. Sus expresiones son, en muchos casos, muy novedosas, pero no han renunciado al uso de cánones antiguos. Músicos como Osvaldo Golihov, Fasil Zay, Valentín Silvestrov o Eric Tanguy han abordado una melancolía que no siempre desemboca en la desesperación o la depresión y que contiene esa esperanza y anhelo en que creyeron los románticos. A compositores como estos no les preocupa que su música no se apura y esté contaminada de palabras y sentimientos. Si lo consideran conveniente, no tienen miedo a ofrecer un programa que anuncie sus intenciones y que interprete ideas o emociones mediante la música. Quiero terminar preguntando, ¿el compositor solo evoca o también es capaz de provocar una emoción? Si mi idea de que la música es parte del exocerebro es cierta, una idea, una teoría que presenté y desarrollé en mi libro Antropología del Cerebro, en este caso, seguramente la música provoca directamente emociones, sentimientos o ideas. Esto no quiere decir que una obra ocasione una depresión a quien la escucha hasta el punto que deba acudir al psiquiatra o al confesor. El nivel de emotividad que estimula la música no llega a los niveles que provocan las relaciones personales, afectivas o los conflictos sociales o familiares. La continuidad de los temas melancólicos en la música a lo largo de siglos no proviene, en mi juicio, de que se imiten estructuras musicales. Como dije al principio de esta reflexión, se debe a la presencia de un contexto cultural muy potente que incluya la melancolía como mito, como carácter, como enfermedad, como sentimiento o como idea. ¿Acaso esta idea podría ser achacada a que la inmensa mayoría de quienes escuchan música no son capaces de reconocer estructuras, pues carecen del entrenamiento necesario, como sin duda es mi caso? Al no ser capaces de explorar la arquitectura de las obras, tendemos a seguir más bien las narrativas, las sensaciones y las descripciones, sea que el compositor nos guíe con palabras o que con nuestra imaginación las construyamos. Aquí hay un problema interesante a considerar, creo yo. Desde una perspectiva kantiana, se podría decir que la música busca lo agradable, lo bello y lo sublime. Sin embargo, las obras calificadas como melancólicas con frecuencia no son agradables, pues transmiten una angustia existencial. La belleza de estas piezas es en muchos casos discutible y no es seguro que sus autores la buscasen. Históricamente, en cambio, la idea de lo sublime se asoció a la melancolía. Edmund Burke y después Kant pensaron lo sublime como una emoción ocasionada por lo infinito, lo enorme y lo vasto. Se pensaba en lo sublime de las sombras de la noche y de la gran soledad. La melancolía, un temperamento peligroso, proporcionaba el sentido de lo sublime. Esta es la extradición que recogieron los románticos. La melancolía no expresa ni lo agradable ni lo bello, sino un sufrimiento y un dolor. Por supuesto, algunos músicos románticos lograron transformar el dolor en belleza y el sufrimiento en una forma de placer. Esta transformación fue considerada como sublime. Pero no creo que hoy podamos seguir usando la idea de lo sublime para entender la melancolía en la música moderna. Como una noción arcaica, la podemos aplicar un poco como juego a las obras románticas. El historiador Richard Taruskin ha dicho que toda la historia de la música decimonónica fue la invasión progresiva de lo sublime y grandioso en los dominios tradicionales de la belleza. Desde Beethoven, la música en busca de lo grande ha sacrificado los placeres incitantes en el altar del dolor edificante, señaló Taruskin. Esta tendencia que bordea los linderos del horror continuó a lo largo del siglo XX en formas novedosas, ya alejadas de lo que los románticos consideraban sublime. Muchas obras contemporáneas les parecen a algunos, me temo que a muchos, totalmente desagradables o dolorosas. Algunos les parecerán incluso incomprensibles y no entenderán por qué motivos son calificadas de melancólicas. Habrá quienes piensen que expresan la forma moderna de la melancolía, la tenebrosa depresión que diagnostican los psiquiatras. La misma disparidad de opiniones ocurrió cuando se creaban las obras barrocas, clásicas o románticas. Sin embargo, nos andegamos ante un hecho. A lo largo de siglos, por lo menos desde finales del siglo XVI, cristalizó un canon intelectual que fue usado para entender o calificar obras musicales como parte de la esfera de la melancolía. El mismo canon se aplicó a la literatura y a la pintura. El canon ha cambiado desde luego, pero ha mantenido una cierta estructura cultural y simbólica, una estructura similar. Este canon es el que ha permitido interpretar, lo pongo entre comillas, el significado de la melancolía en la música, en la literatura, en el arte y en la enfermedad mental. Reconocemos en él todavía la antigua marca griega gestada por la medicina, la filosofía y posiblemente la música. El antiguo canon ha servido para canalizar el sufrimiento provocado por la llegada de lo nuevo y la extinción de lo viejo, lo que en diferentes momentos de la historia significa para la gente una pérdida del sentido del entorno y la confusión ante un mundo fracturado e incoherente. Esta angustia adquiere formas y dimensiones diferentes en cada época y en cada país según ocurran guerras y epidemias devastadoras. A ellos se agregan los males inherentes a la condición humana, el miedo a la muerte, la pérdida de seres amados y las enfermedades. El renacimiento vivió el fin de la Edad Media. Los románticos reaccionaron contra los absurdos de la modernidad capitalista. Los modernos sufrieron en el siglo XX las consecuencias de las guerras mundiales. Hoy, las nuevas tecnologías arrastran con las viejas formas de trabajo y abren paso a un nuevo mundo enigmático y amenazador que ocasiona el derrumbe de los valores tradicionales. en muchos lugares del mundo la democracia pierde sentido y se expande en los espacios del despotismo. Podemos entender que sobran motivos para sufrir la melancolía o para usarla como clave para descifrar lo incomprensible. El dolor antiguo puede servir para darle sentido a lo nuevo misterioso. Yo quisiera para concluir que escuchasen un breve fragmento de las lágrimas de John Dowland de 1604 para la U de bajos continuos tocado por el conjunto que encabeza Jordi Zavall. Las lágrimas de Dowland son algo así como la piedra fundacional de la melancolía en la música. ¡Gracias! 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 Bueno, este fue un ejemplo de lo que les he tratado de explicar es, como dije, John Dowland, el gran laudista inglés, la piedra fundacional de la melancolía en la música. Pues muchas gracias por su atención. Hasta aquí llego yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!